Uno a uno fueron saliendo, en total estas cinco personas fueron detenidas por carabineros el pasado fin de semana en Villa Alegre. Habrían participado de una balacera en la población los conquistadores de esa comuna, dos personas resultaron lesionadas. El domingo de la madrugada aproximadamente a las una de la mañana se inicia el procedimiento con unos disparos que señala la ciudadanía y llamando al 133 donde manifiestan que en el sector de la Villa de los Conquistadores existían disparos en el lugar. Carabineros se constituye en el lugar y puede verificar que habían dos personas lesionadas, las cuales una mujer en la parte toráxica y el hombre en las piernas. Los cuales fueron derivados al servicio de urgencia de Villa Alegre y posteriormente al hospital base de Linares. A raíz de esto y con los antecedentes que se empezaron a recopilar en base a testigos y otros, Carabineros empieza a hacer diligencia en coordinación con la Fiscalía Local de San Javier, específicamente con el Fiscal Jefe Oscar Salgado y conjuntamente con la sección de investigación policial empiezan a hacer diligencia pudiendo identificar algunos de los individuos que se encontraban en el lugar. A raíz de eso se solicita la autorización para el ingreso a los domicilios y se puede lograr la detención de cinco personas, de las cuales cuatro eran adultos y un menor de 14 años. La investigación continuó y se logró detener a otras cinco personas en Retiro y San Javier. Todos serían integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas. Enfrentaron cargos por homicidio frustrado, tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego y municiones. Respecto de la totalidad de ellos, es decir, de los 10, se ha determinado la medida cautelar de prisión preventiva. Como autores responsables de los delitos de homicidio frustrado, respecto de cuatro de ellos, tenencia ilegal de armas, respecto de otros cuatro. Y además la participación en algunos de ellos también del delito frustrado de homicidio calificado. La banda operaba desde hace varios meses trasladando clorhidrato de cocaína desde Santiago a San Javier y Villa Alegre, donde era entregada a microtraficantes y consumidores. Casi dos kilos de drogas fueron incautados, seis armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. Los medios de prueba que el tribunal ha tenido a la vista en el día de hoy son, entre ellos, seis armas de fuego, mucha munición de distinto calibre de escopeta, como también dinero en efectivo, en aproximadamente 500.000 pesos, y que es lo más grave de todo, aproximadamente dos kilos de clorhidrato de cocaína, que es una cantidad importante para la comuna de San Javier y Villa Alegre. Esta es una agrupación de personas destinadas a la comisión de ilícitos, primero de traficar droga o microtraficar respecto a otras personas, y fundamentalmente a tener la cobertura necesaria para repeler el ataque de otras bandas. Y, de hecho, una de las premisas que tenemos es desbaratar a una segunda o tercera banda de narcotraficantes que estaría funcionando en la comuna de Villa Alegre. El fiscal ya tenía antecedentes de estas mismas personas, se han visto procedimientos, la fiscalía también mantiene antecedentes, y es por eso que se está trabajando en conjunto desde el principio del año para poder establecer y poder tener los antecedentes necesarios para poder pasarlos a un control y para poder lograr la detención de las personas que están involucradas y para poder llegar a la tranquilidad de Villa Alegre y San Javier. Mientras que el líder de la banda fue formalizado en el hospital de Talca, ya que producto de un accidente se encuentra internado en ese recinto asistencial. Mientras que el líder de la banda fue formalizado en la comuna de Villa Alegre y San Javier,